os presentamos en este vídeo la automatización de una mesa de transportador de rodillos la idea inicial era que un ingeniero tuviera una herramienta sencilla y que le ayudará a seleccionar y definir una mesa de rodillos de una manera ágil rápida y reutilizando los materiales que ya disponían y ya diseñados en su pdm profesional como veis es muy sencillo de usar ya que solamente tenemos que ir seleccionando las características del pedido que tenemos en curso este configurador tiene una gran ventaja como todos los que hacemos nosotros y es que las distintas selecciones que vamos realizando están relacionadas entre sí es decir yo no puedo obtener o seleccionar un parámetro incompatible con la fabricación del de mi modelo una ventaja adicional que añadimos a este configurador y fue para facilitar la labor del ingeniero fue la de diseñar un esquema del producto en la parte inferior de esta manera puede ir seleccionando todos los componentes que precise y este esquema se le representa aquello que está seleccionando de tal modo que él es muy sencillo validar y confirmar que todo lo que está seleccionando es exactamente lo que necesita cuando ya tenemos la selección finalizada y liberamos el modelo este busca todas las opciones de todas las piezas todos los componentes que estén en el pdm va a ver comprobar si hay alguno existente y entonces nos lo va a descargar sin necesidad de crearlos de nuevo en este caso vemos una tabla que completa que rellena todos los datos que hemos incluido en el mismo con esta opción que acabamos de ver lanzamos el modelo con todas las características ya seleccionadas y vamos obteniendo todos los entregables de fabricación a la par que se van actualizando los modelos cats los subconjuntos se van adaptando las piezas se van estirando y actualizando lo mismo ocurre con los planos los cuales podemos controlar absolutamente todo con todo detalle como veis este es el proceso que realizaríamos manualmente una persona experta en la materia en los componentes tendría que ir actualizando los todos ellos a mano y al con este sistema lo que le hacemos es ahorrar todo ese todo ese tiempo que desde luego puede ser considerable en función del componente también logramos que el ingeniero no deba tener en la cabeza absolutamente todas las normas las reglas de ingeniería sino que ya las hemos incorporado al configurador de tal manera que todas estas se vuelcan automáticamente cualquier componente como veis es susceptible de adaptarse de actualizarse podemos controlar todos ellos finalmente obtendremos el modelo cat 3d íntegro con el nivel de detalle que deseemos en este caso el nivel de detalle era total era preciso contar hasta el último tornillo con la última arandela y ahora le toca el turno a los planos generales del conjunto los cuales por su peso puede costar algo más de tiempo el ser actualizados pero tenemos la seguridad de que están absolutamente definidos como os digo drywall nos permite parametrizar todos los planos lo cual incluye posición escalas balonado de todos los componentes listados de materiales obviamente los cajetines e incluso las acotaciones un trabajo previo de configuración nos va a evitar después el invertir horas y horas en cada uno de ellos cada pedido va a comportarse como nosotros deseemos es decir podemos dejarlos en las carpetas del servidor que necesitemos tanto los cat 3d completos como las piezas los ensamblajes sub ensamblajes planos listas de materiales otros documentos adjuntos como pueden ser pdf es de xf es incluso para los desplegados de las chapas todo ello lo podemos gestionar como nos parezca oportuno como os decía podemos crear todos los pdf es y toda la documentación que precisemos para la venta o gestión de la fabricación en este caso un listado de los repuestos que va a llevar nuestra mesa todos los planos están organizados y ubicados en las carpetas que hemos decidido previamente abrimos uno a modo de ejemplo todos ellos están absolutamente definidos completos y listos para pasar a la siguiente fase lo mismo ocurre con los planos de subconjuntos o de los conjuntos completos podemos observar cómo están perfectamente definidos ninguno se sale del marco ah 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 ah